Queridos hermanos de Vías de Santos, gracias por estar aquí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración al Justo Juez Divino y Justo Juez de vivos y muertos, Eterno Sol de Justicia, Encarnado en el casto viente de la Virgen María, Por la salud del linaje mágico, Justo Juez, Creador del cielo y de la tierra, Y muerto en la cruz por mi amor. Tú, que fuiste envuelto en un sudario y puesto en un sepulcro, Del que al tercer día resucitaste vencedor de la muerte y del infierno. Justo y Divino Juez, Oye mi súplica, atiende mis ruegos, Escucha mis peticiones y dales favorable despacho. Tu voz imperiosa serenaba las tempestades, Sanaba a los enfermos y resucitaba a los muertos, Como a Lázaro y al hijo de la viuda de Nayib. El imperio de tu voz ponía en fuga a los demores, Haciéndoles salir de los cuerpos de los poseídos, Y dio vista a los ciegos, Habla a los muertos, Oído a los sordos, Y perdona a los pecadores, Como a la magdalena y al paralítico en la piscina. Tú, te hiciste invisible a tus enemigos, A tu voz retrocedieron, Cayendo por tierra en el huerto, Los que fueron a aprisionarte, Y cuando expirabas en la cruz, A tu poderoso acento, Se extremecieron los orbes. Tú, abriste las cárceles a Pedro, Y le sacaste de ellas, Sin ser visto, Por la guardia de Herodes. Tú, salvaste a Dimas, Y perdonaste a la mujer adulta. Suplícote, justo juez, Me libres de todos mis enemigos, Visibles e invisibles. La sábana santa, En que fuiste envuelto, Me cubro, Tu sagrada sombra, Me esconde. El velo que cubrió, Tus ojos, Ciegue a los que me persiguen, Y a los que me deseen el mal. Pies tengan y no me alcancen, Ojos tengan y no me vean, Manos tengan y no me quienten, Oídos tengan y no me oigan, Lengua tengan y no me acosen, Y sus labios se enmovescan, En los tribunales cuando intenten perjudicar. Oh Jesucristo, justo y divino juez, Favoreceme en toda clase de angustias y aflicciones, Lances y compromisos, Y haz que invocarte y aclamar al imperio de tu poderosa y santa voz, Llamándote en mi auxilio, Las prisiones se abran, Las cadenas y los lazos se rompen, Los grillos y las rejas se quiebran, Los cuchillos se dobleguen, Y toda arma que sea en mi contra, Se embote e inutilice, Ni los caballos me alcancen, Ni los espías me miren ni me encuentren, Tu sangre me bañe, Tu manto me cubra, Tu mano me bendiga, Tu poder me oculte, Tu cruz me defienda, Y sea mi escudo en la vida Y a la hora de mi muerte, Oh Justo Juez, Hijo del Eterno Padre, Que con Él y con el Espíritu Santo Eres un solo Dios verdadero, Oh Verbo Divino hecho hombre, Yo te suplico, Me cubras con el manto de la Santísima Trinidad, Para que libre de todos los peligros, Glorifique tu santo nombre, Amén. Divino y justo Juez, Acompáñame en mi viaje, Líbrame de todo peligro o accidente, Defiéndeme de mis enemigos, Y socórreme en mis necesidades, Amén. Queridos hermanos de Vías de Santo, Gracias por escuchar esta oración, Los invito a suscribirse al canal, Y a que nos sigan en la fanpage de Facebook, Y que se unan al grupo de oración de Vías de Santo, Para que juntos oremos, Por las peticiones y necesidades del mundo entero, Amén.